Durantes de la sección 22 y algunos normalistas se encuentran en el punto producido como crucero de cinco señores, en donde en estos momentos se llevan a cabo un bloqueo con camiones de transporte y algunas empresas particulares. Todo ello con motivo de la presencia del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, este día en Oaxaca. Y en repudio a las reformas estructurales que el gobierno de la República ha impulsado en este sexenio. Transmitido para Primera Línea, Ernesto Rojas.